Un poco más que tengo aromas de cariño nuevo Volvamos al camino del amor No importa lo que tenga que olvidar Si vamos a sufrir por un error Es terrible un ruego Un poco más que será un remedio Para buscar a esta razón Y si te vas llévate al menos Mis cansados brazos Al fin que ya te di Mi cariño, mi fe, mi vida entera Y si no te los llevas No importa que se quede afuera No importa que se quede afuera No importa que se quede afuera